El mal tiempo continúa instalado en la península. Las lluvias en Cádiz y en el noreste de Cataluña seguirán siendo localmente fuertes o persistentes. Se registrarán nevadas en las zonas altas del Tercio Norte y el viento será fuerte en Canarias. En la mayor parte de España predominará el cielo nuboso o muy nuboso, con chubascos débiles o localmente moderados, que podrían ir acompañados de tormenta más intensos en el extremo norte y suroeste. En cuanto a la cota de nieve, podría descender hasta los 600 metros en el Cantábrico y Galicia, hasta los 800 metros en el resto del Tercio Norte y hasta los 1.200 en el resto del país. Además, descenderán las temperaturas diurnas en el norte y el este y de forma más acusada en el Cantábrico.